Música Tampoco viste mucho el hogar Oooo Wency Te acuerdo No has dicho nada Como nosotros ahorraamos dinero para lo que se fuera ofreciendo Teniamos una sola mochila para la escuelta que intercambiabamos entre turnos Yo llegaba y en chinga les sacaba mis pústiles pa' que el guarda requiera los suyos Pero se nos rompían bien rápido, ¿verdad? Bien rápido. Un día llevó el bolsas y me dijo... Claro. Como que ya no hace falta una mochila nueva, ¿no? Espera, agarra dinero y ve al pueblo a comprar otra. No fue. Y compré la más bonita. Tres meses tuve que llevar una chinga mochila rosa de escuela. El buen señor inquilino de escuela. Yo tenía que mandarlo regandos. Acuérdate que se lo prometió, sacaré. Y ahí va la vuelta con su mochila rosa de mil. Los chamacos le hacían altavoz, le gritaban... ¡Ahí va la vuelta! ¡Ahí va la vuelta! ¿No? Era bien divertido. No. Y ya en las noches, después de la chinga que nos metíamos durante todo el día, nos poníamos a ver las estrellas. Y a platicar, y a platicar, y a platicar, y a platicar. Más bueno, más loco. Y a platicar, y a platicar. La juventud. Pidi un deseo. ¿Ya? ¿Cómo? Ahora yo... ¿Qué pediste? No, pues no se dice No, pero dímelo a mí Yo no se lo voy a decir a nadie Pues yo tampoco Pero mira, pues los amigos se cuentan los secretos Pues yo soy tu amiga Pues no lo deseo Pues esto es lo mismo Se te se va No, pues no pasa nada Se se va No, pues es que se va, se va ni que nada No, mira, pues te acelera Pero vas a decir a ti a lo olvido Y no se va, se va Nadita Dime despacito No, pues ya mira Yo sé que alguien que quiera contarnos No, pues ya no hay nadie La podemos aprovechar Tiqueta aquí de pronto Y yo, ay, quiero decir Y ya no se fue Anda, se puede ser bien ¿Qué se quiere decir? Ya, pues ya no, pues ya Si te gusta que seas Pues ya, pues ya te vine Ya no te pido ¿Qué mierda? Te vas a decir una pistita Cuando y no hubo divino Y todo Mira, ¿sabes qué? Yo también te voy a decir Pero no pistita Ya, pues ya te voy a decir Todo así Pero ya Ay, pues ya Ay, bueno, ya Porque yo te voy a decir Lo que pedí ¿Y eso? ¿O no? ¿Por qué deseo? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Venga, es bien!